Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades Mira, pero la juventud venezolana es una juventud que siempre asume su responsabilidad Los estudiantes universitarios también juegan un papel fundamental Jasneidi Guarnieri, vicepresidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Universitaria Bueno, buenas tardes compañeros, compatriotas, camaradas, buenas tardes presidente Bueno, hoy un día más la revolución bolivariana está haciendo historia Hoy juramentando este congreso de la patria Un congreso de la patria que tiene dos visiones fundamentales El renacer de la revolución bolivariana Un renacer que tenemos que sentirlo como revolucionarios Un renacer de esta nueva etapa que vamos a vivir Nosotros estamos claros que estamos bajo una crisis económica Pero como decía Albert Einstein, bajo la crisis ahí renacen las nuevas métodos Y es de esta manera que nosotros hoy estamos en este congreso de la patria Para elaborar una nueva forma de hacer política Porque nosotros tenemos que ir a construir la mayoría Ese es nuestro trabajo Nosotros desde la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios Que por ahí me acompaña el presidente y parte de las secretarías que están aquí Como jóvenes, como mujeres, como afrodescendientes Hemos asumido ya en primera instancia Ya llevamos un paso adelante presidente Venimos recorriendo la región andina, la región oriental Fuimos, después que se juramentó la Federación Venezolana A escuchar nuestras bases Porque esta es la consulta permanente que debemos hacer Nosotros debemos sensibilizar a nuestro pueblo Debemos escucharlo, saber lo que piensa Hoy vamos a juramentar el Congreso de la Paz De este congreso que se va a desplegar a lo largo y ancho del país Para escuchar cada una de las inquietudes de nuestra gente Buscar propuestas Desde el sector universitario, presidente Hemos elevado muchas propuestas en cuanto al tema, sabemos El tema económico que estamos pasando Lo que viene dentro de tres meses en las universidades Y cómo nosotros vamos a acompañarlo Desde las universidades con este nuevo método económico Productivo de nuestro país Queremos de verdad incorporarnos al tema productivo Porque ya es el fin del modelo rentista Entonces ahora vamos a asumir el tema productivo de nuestro país Pero de verdad con un compromiso Sabiendo lo que significa y lo que nos estamos jugando en todo este proceso Cuenta usted, presidente, con la juventud universitaria Estamos pendientes con una reunión con la federación Porque ya hemos elevado De acuerdo al análisis que usted nos hizo un llamado Que hiciéramos unos encuentros en las universidades Revisáramos la debilidad Bueno, ponga fecha, presidente, aquí estamos La federación por allá El jueves El jueves, muchachos Aprobado, presidente Bueno, el jueves nos vemos Para nosotros hacer la entrega de ese informe Que estamos recogiendo De todos los estudiantes venezolanos Aquí no solamente le estamos hablando a los chavistas A todos los estudiantes venezolanos Vamos a seguir recorriendo Estos informes en las universidades Entonces nos vemos el jueves, presidente Cuente usted con nosotros Cuente con la mujer y con esta juventud victoriosa Bueno, ustedes creían que solo la ametralladora era Robert Serra La ametralleta de Yaracuy Los compatriotas del movimiento afrodescendiente Vienen luchando desde hace tiempo Y yo acompañándolo siempre Pero No hemos logrado los objetivos todavía No hemos logrado... Ah, bueno, sí Un paso importante Vamos a que la compañera Norma Romero Norma es una luchadora de muchos años Toda la vida la he dedicado a esta lucha Yo me siento como venezolano orgulloso De esta mujer venezolana Por su lucha y por su pasión Norma Gracias, vicepresidente Aristóbulo Esturi Muy buenas tardes Presidente Nicolás Maduro Ministro Pedro Calzadilla Buenas tardes todas y todos Primera combatiente Ministros Buenas tardes Pueblo, Venezuela, todo Desde Nuestras comunidades afrodescendientes Todavía Permanece Vivita La lucha Tal como lo dice Aristóbulo Tuvimos Muchísimas Andanzas Luchas Batallas Nos faltan algunas Este pueblo no ha perdido la esperanza Jamás La perderá Este pueblo Presidente En su conciencia Viene diciéndole a esta revolución Que nunca La ha abandonado Nuestras comunidades están Punteando Los números En votos Revolucionarios Revisen Pueblo por pueblo Comunidad por comunidad Y nuestros pueblos Jamás Han abandonado La lucha revolucionaria Porque siempre lo han sido Desde que trajeron A nuestros ancestros Y ancestras Como esclavizados Jamás Han perdido El norte libertario Y sobre ese norte Nos volvemos a montar Tengo las botas puestas No es que me las Acabo de poner Vengo De mi pueblo Estaba en Barlovento Caminando Casa por casa Desde allí Sigo en la batalla Porque la lucha Continúa Y hoy También Hay un congreso Están reunidos Nuestros compatriotas De las organizaciones Afrovenezolanas Desde esta mañana En el Museo De Bellas Artes Porque la organización También sigue siendo Nuestro norte Y el despliegue También continúa Hacia nuestras comunidades Nuevamente Así que Este congreso De la rebelión Vitoriosa Es un nuevo reto Y un nuevo llamado Que nos hacemos Todas Y todos Los afrodescendientes Para continuar Nuestra lucha De siempre Revolucionaria Y libertaria Para lograr Los fines libertarios A los cuales Nos convocó Nuestro comandante Eterno El comandante Hugo Chávez Frías Estuve justamente En el urbanismo Hugo Chávez Frías De Marisapa Haciendo ese recorrido El alcalde Sabe que estuve por allí Que sigo estando metida Por allí En ese urbanismo Porque todavía Hay muchas cosas Que decir Pero también Muchas cosas Por hacer Muchas cosas Por consolidar Y dándole la cara Siempre De frente Sin miedo A nuestro pueblo Porque nos reconocemos Como iguales Y seguimos así Como iguales En batalla Lucha Por esa victoria Final Hacia esa rebelión Victoriosa Muchas gracias Bueno ha sido El espíritu De José Leonardo Chirino Presente aquí Pero también Está el espíritu Aquí De Guaicaipuro Y todos los pueblos Indígenas Vamos a escuchar A nuestra compatriota Joven Diputada Indígena Luchadora Aloha Núñez Aloha Antes Tawalayú Amaya Pia Presidente He estado pensando Qué decir No Porque Es bien Una gran responsabilidad La que usted Le está dando hoy A todo este equipo Promotor Nada más Y nada menos Que ir Al pueblo Ir a las catacumbas De donde venimos Además Pero ir A lograr Ese renacimiento La revolución Es cambiante Permanentemente Si no no fuera revolución Nosotros tenemos que Revisar Evaluar Incluso desde que llegó Nuestro comandante Chávez Cuántos procesos No hemos tenido Cuántas dificultades No se nos han presentado Y ahí hemos venido Avanzando Ahí hemos venido Trabajando Y eso no va a dejar De ser nunca Y lo han dicho Quienes me antecedieron Al escuchar A Carlos Con esa pasión Con ese amor Con esa juventud Además Con ese espíritu Que estoy seguro Caracteriza A muchos De los venezolanos Y venezolanas Que están Viéndonos por televisión A muchos De los que están aquí Nosotros Yo particularmente Y estoy segura Que todo este equipo Promotor Asume el compromiso Presidente De sembrar En todo el pueblo Venezolano Así escuche Redundante De sembrar El congreso De la patria En cada uno De los corazones Del pueblo En cada uno De los corazones De los venezolanos En las más de 3 mil Comunidades indígenas Presidente Que son chavistas Que son revolucionarias Que nadie se equivoque Hay gente que quiere Desvirtuar eso Pero no es así El pueblo indio El pueblo de Chávez El pueblo es chavista Es revolucionario Y eso lo ha demostrado Toda la vida Eso lo ha demostrado Siempre Y siempre va a ser así La constitución Establece Y nos da Que la soberanía Descansa Intranferiblemente En el pueblo Y es así Y hoy Con este congreso Con la instalación De este congreso Y con este despliegue Que vamos a empezar Es lo que vamos a hacer Porque no es la soberanía Solamente en el voto Como lo dijo El vicepresidente Es la soberanía En transformar Todo lo que está A nuestro alrededor De lograr Esa conciencia Colectiva Que decía El presidente Chávez Que decía Nuestro comandante Eterno A eso es a lo que Vamos a ir Nosotros Y nosotras A esa transformación Presidente Que no va a ser fácil Que vamos a tener Que escuchar Seguramente Cosas duras Pero que ahí estamos Porque mientras que Otros presidentes Mientras que la oposición Venezolana Que está ahí En mayoría En la asamblea nacional Le da la espalda Al pueblo Le niega La posibilidad Al pueblo De salir De esta situación Económica Creada por ellos mismos Además De esta crisis Económica Creada por ellos mismos A través de una guerra Consecutiva Que además Hemos demostrado Nosotros vamos A trabajar Con el pueblo Presidente Nosotros nos vamos allá A hablar con el pueblo Mientras que ellos Le dan la espalda Nosotros no Como usted lo está haciendo Como usted ha dado el ejemplo Mientras que ellos están Negándonos Cualquier posibilidad De salir de esta crisis De forma más apresurada Garantizando la estabilidad Al pueblo Nosotros estamos trabajando Y hoy estamos aquí Y seguiremos aquí Y ahora nos vamos A cada una de esas comunidades A cada uno de esos sitios Presidente A garantizar A escuchar A escuchar críticas Pero también a resolver Los problemas A ver desde el pueblo Porque es el pueblo Que nos va a dar la solución Porque la soberanía Está en ellos La soberanía Quienes producen Es el pueblo Son las comunidades Productoras Son los agricultores Son los campesinos Y ahí es donde vamos nosotros Todos Todos y todas Los 100 compañeros Que aquí estamos Vamos a asumir Y asumimos esa responsabilidad Presidente Cuente usted Por Chávez Por la patria Por la revolución Por nuestra madre Por más Que es nuestra patria Que es nuestra tierra Por ello Vamos a defender a Venezuela Y por ello vamos a trabajar Gracias Presidente Radio TV Digital Mágica Mágica La voz La voz Poder De las comunidades De las comunidades De las comunidades Gracias por ver el video.